Música Continuando con los ejercicios de las propiedades Este ejercicio no podemos calcular inmediatamente la raíz cuadrada de 27 Si no puedo, tampoco multiplicarlo por 3 y sacar un número Lo que hay que hacer acá, siempre considerando que el número que está como factor Ingresando como de igual exponente Considero esa raíz grande Este 3 pasa dentro Considero la raíz cuadrada Pasa dentro como 3 de ese mismo índice 2 por 27 Bien, este 3 vamos a ingresarlo a esa raíz cuadrada Como lo podemos ingresar, tiene que ser con el mismo índice Si este 2 ingresa el 3 elevado a 2 con el mismo índice Por la propiedad de n por m se van a multiplicar Acá hay un 2, acá hay un 2 Me daría raíz cuarta de 3 elevado a 2 Y al 27 lo escribo como 3 elevado a 3 Entonces esto me quedaría Raíz cuarta de multiplicación de bases iguales Se conserva la base y se suma la exponente 5 Es el resultado de la operación Este ejercicio hay que reducirlo de alguna manera Hay que reducirlo de alguna manera Entonces como no tengo todos los índices Raíz cúbica de 7 No los puedo sumar Ni este raíz cuadrada de 2 con este raíz cuadrada de 3 Tampoco los puedo sumar Entonces tengo que resumirlo de alguna manera Acá conservo 4 factor de raíz cúbica de 7 Más raíz cúbica de 3 Menos El 56 Lo puedo separar como dos factores Como un producto de dos factores Raíz cúbica de 8 por 7 8 por 7 es 56 Y conservo la raíz cúbica Más la raíz cuadrada de 2 Y terminando con la raíz cuadrada de 2 No puedo hacer nada acá Porque no puedo descomponer el 7 Porque es un número primo Conservo 4 por raíz cúbica de 7 Más la raíz cuadrada de 3 Menos Por la propiedad de poder separar Me quedaría raíz cúbica de 8 Por la raíz cúbica de 7 Más la raíz cuadrada de 2 Cierra Más la raíz cuadrada de 2 Esto sí que lo podemos saber ¿Qué número repitió 3 veces? Me da como resultado 8 2 O sea, la raíz cúbica de 8 Es 2 Por raíz cúbica de 7 Más la raíz cuadrada de 2 Todo lo demás que lo conservamos Y conservamos la raíz cuadrada de 2 Negativo Negativo Hay un negativo Delante de un paréntesis Cambiamos los signos 4 por raíz cúbica de 7 Más la raíz cúbica de 3 Menos 2 raíz cúbica de 7 Menos Más Menos con más Menos Raíz cúbica de 2 Perdón, raíz cuadrada de 2 Más Raíz cuadrada de 2 Ahora Vamos a hacer una cosa Esta raíz cúbica de 7 Y esta raíz cúbica de 7 Son iguales Entonces yo los puedo sumar En este caso vamos a restar 4 Raíz cúbica de 7 Menos 2 raíz cúbica de 7 4 menos 2 2 Raíz cúbica de 7 Acá Raíz cuadrada de 2 Menos raíz cuadrada de 2 Se queda 0 Porque da 0 Y nos quedaría Más Raíz cúbica Perdón, raíz cuadrada de 3 Es el resultado De esta expresión La reducimos A algo más pequeño Que es 2 factor de Raíz cúbica de 7 Más 3 Raíz cúbica de 7